¡Nooo! ¡Nooo! ¡Que cuarenta! ¡Nooo! Drago y Fernández tenemos a Fernández, el que te mete la bala chiquita el que te mete la bala grande del otro lado tenemos a Drago que el otro, que es tiktok, los dos tiktokers uno, 1.8 millones el otro 16.5 millones ah, apa, está activando está haciendo la reconexión, gracias Joel ¿Cómo puedo ayudarte Joel a recuperar tus 120 dólares vos decime yo te ayudo, a ver que hace Fernández, como domina Drago Drago que quiere dominar, sigue castigando, buen cabecero por parte de Fernández este parece que juega bien, es de lo bueno Tinca este, pega todo cabeza los chicos del Real G al norte, que viene a hacer respetar al sur y Drago que quiere demostrar el nivel que no solamente desafía gente del lobby querido Tinquila boliviano y acá estamos jajajajajajajaja jajajajajaja que estamos viendo a los jugadores tiktokers vamos a ver si son puro clip o no no son puro clip por el momento estamos viendo a Fernández que está demostrando que no es puro clip que no mata solo botsitos por el lado de Drago, Drago está nervioso con 300 de vida la cabeza de la cabeza de llevarse la victoria conoces a tamagotchi si conozco a tamagotchi es castigar algunas cosas de él vemos a drago que lleva la ventaja leve ventaja por el momento siento y tanto de ventaja en el hp pero un cabecero acá puede ser letal para cualquiera los dos porque no tiene casco domina drago drago que castiga quiere pegar no puede el cabecero que se hace esperar y siguen batallando por la línea de la zona no conforta en ninguno de los dos drago sigue volvideando por el lado derecho a ver qué hace drago era solamente un tiro al pecho drago no tiene a merce no lo puede castigar un tirito más y terminará pero también a dos tiros que son así se olvidan de las cosas querido tinca por eso no hay que ser tiktok en esta vida hay que estudiar y hay que trabajar tinca que está diciendo que ser tiktoker tiktok que no es trabajar jajajaja agarra una pala de si trabaja eso opa lo que pega drago mira drago amigo guarda que si drago se lleva este puntito gente el sur le ganará al norte 2 a 1 gana al norte sobre el sur un no ganó un punto perdió el otro hay varias paredes a no creo que trae uno vamos a ver el drago como logra dominar otro tirito más en el pecho confirme confirme no por favor 7-0 mimi te va a hacer qué bien el meme insano no existe dicen por ahí a ver qué hace drago que sigue dominando sigue dominando guarda que fernández vino la pican tío cerró el orto muerto es verdad no te donó 500 bits tenemos una pc no te va a romper el orto no te quiero volver a entrar el clan también drago no en el lukita tuvo una chica como se llama tu dúo lukita la chica 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 a este rayo como como para los pp pónica ahora vine un no ganó uno y perdió uno te cogieron al sur teóricamente al mejor y perdió contra el segundo es que esto es así hoy puede ser que pega rg4 fernández te la da el chiquito y te lo deja grande que pelota tiene fernández atención si viene con todo tenemos un hernández primeras paredes va a tomar distancia atención escopita dos tiros bailoteo de frente a la cabeza que lo puede detonar va a venirse con todo atención el caballero blanco con la camiseta número 8 de frente a la cabeza 73 que lo va bajando decomando y fulminando por parte de fernández alias la mosca va a venirse ahí con todo por la parte izquierda atención ahí fulminando la parte izquierda bailoteo por parte de su gorra los saltos que le puede dar los perdicones a la cabeza atención tenemos a la cancha de huela 3 a 2 tenemos en estos momentos se viene con todo ahí bailoteo está teniéndolo fijado al contrincante atención peligro se viene con todo en estos momentos se viene en este instante va a venirse bailoteo sacajeo ahí tenemos al drago domina vamos a ver un drago que puede venir a fulminar a sentenciarlo 3 a 2 atención se viene con todo el comando altura este jugador Hernández viene con todo encima de las paredes lo va a fulminar y se viene con todo en la cancha de mila se va restringiendo 12 ahí se va restringiendo Sonic 12-24 en la cabeza que lo va detonando no lo dejó para la casa con mi papaya con palta y tenemos la cancha de cátiles tigua mi puncher que bien Fernández tinca dijo que iba a da show da show el pega no da show y me gusta están pegando duro los dos duro los dos drago yo no le voy a mentir tinca yo pensé que eran puro clips y me están cerrando me están peinando la pelada parece que ahí no tienen chance eh no ni chance tienen toda tuya puchu así es en estos momentos si viene por la parte izquierda está fijándolo lo va a detonar lo va insistiendo con los golpes a la cabeza atención si vienen con todo fulminación de la parte de distancia están a 20 metros se pueden detonar en estos instantes también a los médicos y a los bomberos porque se viene la fulminación por parte de mosca atención que drago viene con todo en las manos va detonando ahí se tiene fulminación bien fijado viene a la cobertura por parte de ese contrincante ya se viene con todo loco que hace? antes tenemos casi mixtiva que cuarenta nooo está re treguido Fernande que luego tenía doscientos y pico de vida amigo este Fernande está muy loco creo que estamos frente a uno de los mejores jugadores del norte amigos para vos uno de los mejores jugadores del norte yo también demuestra por que está en el en el real chi 4 a 3 puchu es en estos momentos el marcador está dándolo del 4 a 2 vamos a venirse con todo atención las fulminaciones y el 4 a 3 tenemos tenemos esta cancha de cipiara se viene con todo la fulminación la fulminación primera sangre el empate si señores preciso de frente a la cabeza el tiro perfecto que lo fulminó mi puniche e igual Chori va a tener que sacar a G18 o algo no Drago para limpiar su imagen yo yo creo que estamos uno frente a uno de los jugadores mejores de sur loco el 4 a 4 se viene así es el caballero blanco por la parte izquierda atención Fernández la mosca que va a venirse con todo así es papá de frente a la cabeza 628 que lo va dañándolo ya empezó esta fiesta tráiganme los servicios porque viene con todo Drago en estos momentos Drago está fulminando está castigando poco a poco ahí va insistiendo con los golpes y la fulminación perfectamente cargando cargando la escopeta que viene la fulminación restricción de zona por la parte izquierda lo puede dar un perdigón a los cráneos y le puede resultar mal al contingente está quedando tanto de vida que suena que suena puni 360 grados que lo mandó a Personar así es , desgrace un Drago perfecto legendario nos le pueden ganar porque viene bien puesto con la arma así se les hace decir el invencible Inmortal querendo Fernández se está tratando de solucionar momento a la cabeza que lo dio el salto y el brinco el 2x2 la tres lo mando acá Lo que yo huelo mucho en el chat es envidia, porque Fernandes y el domina, se juega mucho, loco. Drago, Drago, Drago. Juegan mucho, la verdad. Yo creo que estamos en frente a los dos mejores de cada región, loco. Increible. Súper parejo, Puchu. Súper parejo el enfrentamiento. Tenemos 566 a la cabeza. Es verdad, los suscriptores, nadie le gana al Chori. No, no hay ninguno que gane, loco. Nunca nadie me ganó. El único que me ganó fue Aquiles en su mejor tiempo, digamos. 6 a 5, Puchu. Y si no, estaba Hax ahí, boludo. Aquí estamos. Atención, sí viene el Bucha. En estos momentos se irá a testigo a la ciudad de Vóctor y una de las ciudades, una de las fábricas de las conocibles. Es de la fulminación, un Fernandes que quiere llevarse la corona de la leyenda. Yo veo que está parejísimo. Muy parejo. 6 a 6, puede ser para cualquiera, Puchu. Así es, así es. Puede ser para cualquiera, pero viene un Drago con una corona y apuesta de varios PvP's bien ganados. Atención, la fulminación se va a venirse en estos momentos. Vamos a ver. El papá, si viene el Drago en estos momentos. Va sentenciando, si viene Fernandes. Se va a venirse. 7 a 6, la fulminación. Atención, peligro. Está lista. ¡Aminoso! ¡Sí, ya sí, si viene él! ¡Sí, viene con todo! ¡Uoooooooooo! ¡Ueeee, polvo! ¡Mi puñetier! ¡Per dov! ¡Pure navadio! ¡Pure navadio! ¡Pure navadio! ¡Porque Fernandes es lo que es malo! ¡Pure navadio! ¡Pure navadio! Pura mierda. ¡Ey! 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 ¡Pasito rojo!